Entonces, este es el curso que vamos a iniciar. Bienvenido a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. A ver si por ahí, por el chat, vamos a conocerlos un poquito para saber desde dónde estamos llevando el curso, desde qué región, qué provincias, para conocer un poco la realidad. Ojo, a nivel, ok, Miguel de Guaral de Lima, Tacna, Cusco, entendamos que el cliente de la actividad pública y privada, esto sí es algo que se comparte en diferentes localidades, ¿no? Al igual, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional de Arequipa, María de Chiclayo, Iraoki de Lima, Huancayo, Tacna, muy bien, Ferreira Trujillo, a Venezuela de Santa. Ok, a ver si por ahí también nos compartes un poco de cómo es de atención al cliente también en Venezuela, ¿no? Caracas, Ana Villegas. Excelente, muy bien. De Puno, Daisy. Oh, está haciendo mucho frío. Ok, mucho gusto a cada uno de ustedes. Muy bien, excelente. De Cusco, de diferentes partes de aquí, de Perú y de otros países. Muy bien, mientras estén escribiendo ahí en el chat, yo les voy a invitar a que ustedes puedan primero aperturar su cámara. Vamos a conocernos. Solamente un par de segundos, ¿ok? En el cual ustedes van a mostrar la mejor actitud, la mejor sonrisa. Si estamos comenzando un curso de atención al cliente, esto demanda justamente que mostremos nuestra mejor sonrisa, que mostremos la mejor actitud que vamos a dar a nuestro cliente, que vamos a dar al ciudadano, que vamos a dar a su usuario. Ok, entonces, activen su cámara. Yo sé que hasta ahora probablemente algunos estén ya, este, eh, en descanso en sus cuartos. Por alguno estará en su dormitorio, en la cocina. No hay problema. Activen su cámara en donde esté. Excelente, muy bien. Juan, Alexandra, Gaby. Buenas noches. Buenas noches. Enrique, Gabriela, Elsie, ¿no? Elsie. Aleía. ¿Cómo estás, Elsie? Clara. Muy bien, Sonia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Sonia. Daisy. Ay, voy a ver eso que hay. Judith, ¿cómo estás? Bienvenida, excelente. Rudy. Muy bien, listo. Entonces, yo voy a hacer este, eh, un conteo rapidísimo, nada más, de un par de segundos, y ustedes van a mostrar la mejor sonrisa, ¿ok? ¿Cómo van a ustedes a iniciar una jornada laboral? Vamos a poner que estamos, este, ocho, ocho de la mañana, estamos ingresando a trabajar. Ustedes están en sus oficinas, plataformas, áreas en donde estén, y van a empezar a elaborar justamente en la atención al cliente. No vamos a hacer una captura, no hay captura de fotos, no se preocupen. Es primero para poder hacer un rompehielo y para poder iniciar nuestro curso, ¿ok? Ok, yo voy a contar y vamos a mostrar la mejor sonrisa, ¿ok? Uno, dos, tres. La mejor sonrisa que van a prestar a su cliente. Ok, muy bien. Muy bien, José. Yorela, excelente. Yonata. Muy bien, excelente. Muy bien, felicitaciones a cada uno de ustedes. Y quiero quedarme con esta imagen. Ya pueden apagar su cámara, tranquilos, no hay problema. Pueden apagar su cámara con esa sonrisa, este, muy bien, Alexandra, con esa sonrisa y con esa actitud. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con personas. Usted y yo trabajamos con personas, ¿no? Ya sea brindando un servicio, una atención, la labor pública, la actividad privada en el sector que esté textil, salud, educación, transporte, agro, en fin, ¿no? En cualquier sector vamos a tener que trabajar con una muy buena actitud. Vamos a tener que trabajar con el desarrollo de diferentes competencias. Y una de ellas es la vocación de servicio que va a ir acompañada con la atención al cliente. Si usted disfruta de lo que hace, va a poder dar esa actitud. Y atención al cliente no significa, oh, que hoy día voy a encontrarme con un cliente o todos mis clientes que van a venir, todos mis usuarios con los cuales van a venir a mi entidad o mi empresa, van a venir a venir a mi entidad o 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 mi entidad. ¿No? Con una actitud positiva, con clientes amicales. No, no. Probablemente en el día usted se encuentre con clientes conflictivos, con clientes indecisos, con clientes que, uh, ¿no? Vamos a ir conociéndolos en estas sesiones, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de emociones que se desarrollan en el día a día, ¿no? Y no solamente es un trabajo de promotor de servicios, de atención, de gestor, sino esto aplica a todo, trabajadores administrativos, de oficina, carreras de ingeniería, de salud, en general, ¿no? Esto no es solo un sector, promotor de servicio, no, no. Esto aplica de manera general. Entonces, y tenemos que desarrollar justamente lo que es la IA, ¿no? La inteligencia emocional. ¿Por qué? Saber manejar diferentes situaciones, diferentes actitudes, diferentes retos que nos van a plasmar justamente la atención al cliente, ¿ok? Y vamos a comenzar hoy nuestra sesión con uno de los sectores que es más duro, más golpeado, más criticado, vamos a colocar, que es la administración pública. En el sector público, cuando nos hacemos ahora una encuesta, no vamos a demorar si nos hacemos una encuesta, pero así, nada más, rapidísimo, ¿cómo es la atención en el sector público? Díganme ustedes, ¿no? A ver ahí, ¿cómo, cómo es la atención? Vamos a colocar un poco la percepción, ¿ya? La percepción que tiene un poco la atención en el sector público, ¿cómo es? Buena, agradable, una atención rápida, ¿no? ¿Cuánto? Bien sincero, pésimo, la peor, ¿no? Es, sí, pues, ¿no? Esa es una realidad que tenemos y por ello es una problemática que no solamente, pues, lo conoce el Estado Nacional desde sus diferentes poderes, sino que lo conocemos quienes trabajamos para el Estado, quienes hemos trabajado, ¿no? Probablemente han tenido alguna experiencia corta en administración pública y observamos que la mayor problemática, la mayor deficiencia que tiene la administración pública es la atención. No prestan muy buena atención, no dan buena información, no dan trámite con celeridad, no hay simplificación, y una serie de características que acompañan a la misma, ¿ok? Entonces, principal problema, ¿ok? Y qué es lo que se está trabajando ahora a nivel de Estado, ¿no? Conocemos cuáles son nuestras debilidades. Cuando hacemos un análisis, hagamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, un análisis fuera, lo pueden trabajar también. Conocemos que este es nuestro problema, ¿ok? Y el Estado, para ello, ha implementado un proceso de modernización en la gestión pública y especialmente en uno de los sitios que se enfoque a la atención de la calidad de la ciudadanía. Queremos cambiar la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a la prestación de servicios. No es un trabajo fácil, ¿no? Es un trabajo que va a demandar compromiso, va a demandar vocación de servicio, va a demandar el desarrollo de diferentes habilidades y justamente va a demandar ahora que el personal que trabaje o que ingrese ahora a laborar, pues tenga la noción de que uno ingresa a la entidad, a la entidad no por un tema de estabilidad, no por un tema de que es un trabajo más fácil, es un sector más, es una ecopor, sino que es un lugar donde tú puedes disfrutar de poder dar una buena atención a la ciudadanía, puedes cambiar esa percepción pública que se tiene, puedes cambiar resultados a través de la excelencia de la calidad, ¿no? Y aquí vamos a cambiar, pues, una serie de factores a los cuales se ha venido caracterizando, ¿ok? Entonces, si usted labora en la administración pública o, probablemente, o está elaborando en la actividad privada también, sectores, tenemos que mantener primero una circuncidiva, ¿ok? No es que, ah, tengo carga laboral, o clientes y usuarios y todos estuvieron, pues, este, bastante conflictivos, indecisos, con una serie de actitudes que me ponen en juego mi atención, ¿no? El objetivo de poder tratar con personas es poder mantener en todo tiempo una actitud positiva, ¿ok? Entonces, lo que usted al iniciar una jornada laboral, un tiempo de trabajo, tiene que colocar primero su actitud, ¿ok? Manejar, desarrollar la inteligencia emocional, ¿ok? Y esto va a permitir que situación que pase, que venga un cliente y, pues, este, te, 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 te coloque una serie de frases si no sea tu responsabilidad, probablemente, si no sea la responsabilidad de otro compañero, colega, qué sé yo, pero que tú en ese momento puedas mantener una actitud positiva y respirar y volver nuevamente a seguir atendiendo bien. Y en el sector público necesitamos desarrollar esto, necesitamos mantener una actitud positiva para poder proporcionar de manera adecuada la atención de los bienes y servicios a nuestros usuarios, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a poder cubrir los requerimientos que tienen estos usuarios, ¿no? Un cliente, un usuario, un ciudadano que viene a la administración pública o que viene a la entidad, a la empresa, viene porque tiene una necesidad, ¿no? De poder satisfacer una expectativa que tengan, ¿no? Ya sea que solicite un servicio, ya sea que solicite un producto, ya sea que solicite un video, para llevarse esa experiencia agradable. Hoy ya se está trabajando a nivel de mercado que se pueda vender experiencias. Estamos trabajando por emociones, ¿ya? Este es a nivel interno, con el salario emocional, y a nivel externo, está una experiencia emocional, ¿no? Y esto cuesta poder desarrollarlo, cuesta. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando en una zona de confort, probablemente por los años de trabajo, ¿no? En la actividad pública, por lo menos, este, los trabajadores que están, que tienen, pues, más de 10 años, 15 años, 20 años de servicio, a veces ya por la temporalidad y que están en un mismo trabajo, en una misma jefe, en una misma zona, ya la atención no es la misma, no tienen... Y tú no tienes la vocación de servicio que se va perdiendo con los años, ¿no? Hay algunos trabajadores que sí la mantienen, ¿no? Que sí la... sí aviva. Es por eso que cuando se hace contratación de personal, por ejemplo, se contrata personal nuevo para poder inyectar energía, para poder inyectar nuevas ideas y, sobre todo, nuevas actitudes para la atención, para mejorar resultados, para cumplir estándares. Hoy estamos trabajando con los estándares de calidad, ¿no? Y uno de ellos es la calidad de servicio, ¿ok? Entonces, este es nuestro objetivo, ¿ok? Primero, poder, este, mantener esa actitud en la prestación de bienes y servicios o productos que se tenga hacia, este, nuestros clientes, ¿ok? Entonces, hoy en día, mis estimados, necesitan duplicar esfuerzos. Tenemos un mercado bastante competitivo, ¿sí o no? Durante la pandemia se han desarrollado una serie de estrategias, se han desarrollado una serie de trabajos que han tenido que ayudar o acercarse más al ciudadano o al cliente, ¿no? Para poder lograr justamente esta conexión, ¿no? Recuerden que en la pandemia no podían ir a las instituciones, ¿no? A poder, este, hacer una solicitud de manera presencial, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se creó, no? Se creó las mesas de partes virtuales, las plataformas, el uso de redes, lo que se creó, es una serie, ¿no? De herramientas que el objetivo era poder lograr la conexión entre el ciudadano y la entidad pública, lograr la conexión entre el cliente y la empresa, ¿no? Y esto ha logrado, ha permitido, perdón, que haya un mayor nivel de competitividad. Y, por ende, poder redoblar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los usuarios a través de una calidad de servicio que va a ir acompañada de la innovación constante, que va a ir acompañada incluso de uso de tecnologías, ¿no? Entonces, yo quiero partir de esta premisa, de esta realidad en la que nos encontramos, para poder hacer un análisis primero de cómo es, cómo nos encontramos ahora, la fotografía de lo que se viene, en lo que va a ser un factor diferenciador, la atención, ¿ok? Y la atención no es solamente allá, ok, quieres un producto, un bien y yo te entrego el bien, ¿no? No, no, la atención, o sea, el servicio, básicamente, es poder. Poder observar qué es lo que está faltando, poder desarrollar habilidades, competencias, más allá de solamente cumplir una función. Entonces, ustedes observan que en diferentes perfiles y convocatorias, las competencias que se solicitan, atención, vocación de servicio, ¿por qué? Porque nos vamos dando cuenta que solamente esto, esta característica, esta competencia, va a permitir que las CEN vayan a sobrevivir en un mercado competitivo, ¿ok? Estamos, sí, en una era digital, en una era tecnológica en la que se vienen, pues, insertando una serie de programas, la inteligencia artificial, pero algo que no va a ser reemplazado es el factor humano. Y el factor humano en la capacidad que pueda relacionarse, el ser humano en la capacidad que pueda vender esa emoción, que pueda dar, ¿no? Y esa actitud que muestre va a poder satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿ok? Ese es nuestro factor diferenciador, esa es nuestra clave para lograr el éxito, esa es nuestra clave que tiene el estado incluso para cambiar la percepción de los altos índices de insatisfacción que tiene en cuanto a la prestación de servicios, ¿ok? Entonces, desde un punto de vista de organización, organizacional, el servicio necesita tener ahora un paquete de valor al usuario, es decir, que este paquete ya no solamente sea tangible, ahora es tangible e intangible, que pueda lograr la satisfacción al ciudadano, que pueda encontrarse esa conexión, ¿no?, entre el servidor público y el usuario. Y esta conexión ha iniciado, sí, ya con los mecanismos a través de las redes de comunicación, ¿no?, las plataformas, las redes sociales que ahora, pues, interactúan. Antes ustedes observaban que las entidades públicas se conectaban a través de las páginas web o de las redes sociales, no sé, vamos a colocar, ya porque la mayoría está utilizando el Facebook y el Twitter. Se conectaban, no mucho, ¿no?, no mucho. El YouTube utilizaba para difundir alguna actividad, no la utilizaban constantemente, ¿no? Pero hoy todos utilizan. Entidad que no difunda actividad, que no difunda servicio, que no difunda una amnistía tributaria, por ejemplo, a través de sus redes, no va a lograr sus objetivos, ¿no? No están logrando sus objetivos. Entonces, ahora es un aliado, es necesario que sumemos a este servicio, a esta atención, esta conexión de la actividad pública y de eso. ¿Ok? Entonces, este es nuestro reto que usted tiene hoy para poder iniciar este curso, poder lograr esta conexión. ¿Ok? Una conexión que vaya encaminada a resultados, una conexión que se encamine a poder brindar servicios de calidad y sobre todo que podamos cambiar esta percepción de insatisfacción en la atención al YouTube. Aquí vamos a ver de qué la atención va a componerse de elementos. O sea, el proveedor, el usuario, ¿no? El proveedor, ¿quién va a ser aquel que va a proporcionar los insumos para el desarrollo de los servicios? En desarrollar nuestras funciones, vamos a estar en contacto directo con diferentes proveedores. Los proveedores también son parte de nuestros clientes. Si usted desarrolla una actividad administrativa, va a estar en contacto con un proveedor. Si usted desarrolla una actividad deceptiva, va a estar en contacto con un proveedor. ¿Ok? El usuario, básicamente, es la razón de ser de servicio. El usuario, que va a ser toda persona, que va a tener que ser impactada por nuestro trabajo, por nuestro servicio. ¿Ok? Él es el que va a dar referencia. Ojo, hoy estamos trabajando incluso por la evaluación. Una atención al cliente que pueda ser evaluada para medir el índice de calidad del servicio. Entonces, aquí estamos con ese enfoque. Que el usuario, quien es la persona importante, o el cliente que es como una persona importante, va a tener que llevarse una mejor experiencia. Va a tener que desarrollar esa conexión en la cual no puede olvidarse de la atención, de la experiencia que ha recibido. ¿Ok? Entonces, vamos a, ahora quiero compartirles con ustedes un video. Un video para que podamos analizar un poco y analicemos ahí en el chat. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué percepción ustedes pueden encontrar a través de este video? Me gusta mucho compartirlo. A veces no sé, oye, ¿por qué la compartes? Me gusta mucho compartirle esta serie. Porque nos muestra una realidad, este, real, ¿ya? De lo que es la atención. Ya vamos a observarlo y analizamos ahí en el chat. A ver, vamos a compartirlo. ¿Qué es lo que nos muestra? Ok, a ver, dame un segundo, por favor, vamos a compartirlo. Ok. Listo. Jovencito, la oficina del Catastro, por favor. Catastro, segundo piso, oficina 288. Gracias. Ya lo vio, no quito, qué fácil. Su asunto lo arreglamos en menos que canta un gallo. Oficina 288. Véngase. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Ya vio, Nachito? Se equivocaron allá abajo. Pero eso lo arreglamos en menos que canta un gallo. Es cuarto piso, ventanilla, 14. Gracias. Perdón, señor, ¿esta es la oficina del Catastro? Se equivocó, señor. Aquí es alcantarillas y drenaje. Yo no me equivoqué, señor. De la oficina 288 nos mandaron para acá. Pregunte a la oficina de información. Ahí le informarán. Pero, hombre, ¿por qué no se fijan? ¿Por qué no informan como debe de ser? Parecemos pelota. Te rebotan, rebotan. Lo siento mucho, señor. No es culpa mía. Aquí no es. El que sigue. Va, ahora es culpa del que sigue. Vámonos, Nachito. Perdón, señor. Señor, por favor, déjeme de platicar y concéntrese. Y dígame, ¿dónde quedan las oficinas del Catastro? Ya se lo informé, ¿no? Pero me informó mal. Ni son las oficinas 288, ni es la ventanilla 14 del cuarto piso. ¿Dónde quedan? ¿Dónde será, entonces? Pues, en lo que quisiéramos saber, por favor, haga un esfuerzo, piense, concéntrese. Catastro. 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 Concéntrese. Ilumínalo. Ilumínalo, señor. Piense. Ilumínalo, señor. Ilumínalo. Ya me acordé. Catastro. Onceavo piso, oficina 1102. Mucho. Mucho. Venga, señor. Nachito. Perdón, señorita. Señorita. Ay, señor, disculpe, pero a nuestro jefe le gusta que estemos siempre muy bien presentables. Ay, señorita, usted peinada o despeinada, con pestaña o sin pestaña, está usted muy bien. Ay, señor, se lo agradezco mucho. Por fin, ya estamos aquí, Nachito. ¿Eh? ¿Qué le dije? Esto lo arreglamos en menos que tanto un gallo. Eh, perdón, señorita, quisiera ir a hablar con el jefe del departamento del Catastro. ¿El jefe del departamento del qué? Del Catastro, donde fijan el precio del metro de tierra. Bueno, cesareno. No, señor, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que aquí es la oficina de Panteones Civiles. Sobre el muerto de las coronas. Pero, hombre, no hay derecho. En informaciones me mandan directamente aquí. Claramente nos dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué son esas cosas? Señorita, nos vamos a quejar. ¿Dónde queda el departamento de quejas? Ay, creo que está aquí. No, 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 me diga. Nos va usted a mandar a otro lado. Vámonos, Nachito. Diga el señor. Quiero presentar una queja. Para eso estamos, señor. ¿Qué tipo de queja? Como qué tipo de quejas tiene usted. Quiero decir, ¿de qué se quiere usted quejar? Contra el departamento de información, yo vine aquí a buscar la oficina del Catastro y no a conocer todo el edificio en calidad de turista. Al grano, señor. ¿Cuál es su queja? Se fijó qué grosero. Le dijo a usted al grano como si fuera puerco. Vengo a quejarme contra el empleado de información que no supo informarme correctamente dónde están las oficinas que él debe saber mejor que yo. Qué raro, señor. ¿Lo hizo en tono descortés? No. ¿Entonces de qué se queja? De su ineptitud. Sírvase, llenarla y preséntese cualquier día hábil de 10 a 12 AM en el departamento administrativo con dos testigos. Menos los sábados porque aquí hacemos semana inglesa. ¿Qué hacen semana inglesa, Nechito? Perdón, señor. ¿No sabe usted dónde está el departamento de alcantarillas y drenajes? ¿Alcantarillas y drenaje? Sí. Cuarto piso. Ventanilla 14. Vaya. No sabe cuánto se lo agradezco. Aquí nadie da una. El sonso de información de allá abajo me manda al departamento de Catastro. No le di. ¿Cómo dijo? Catastro. Es la que andamos buscando. ¿Dónde queda? Aquí en el pasillo al fondo, en la puerta 707. Gracias. Muchas gracias, mi gordo. Ya la encontramos, Nechito. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, sí, sí. Sí. Ok, hasta ahí vamos a compartir el video para no alegrarnos mucho. Miren, no te estoy aquí, ¿no? Que hay que pedirle a, en esta, en este fragmento, de esta película, que nos muestre una realidad, ¿no? Una realidad de cómo es la atención al ciudadano en la administración pública, fatal, ¿no? Terrible, ¿no? Que a veces hay que rogarle, por favor, atiéndame. O como decía este personaje, ¿no? Ilumínalo, señor, por favor. Ilumínalo para que pueda darme buena información, para que me oriente. Ya es un trabajo, en realidad, ¿no? Recuérdese que, en el caso del sector público, el pago, el tema remunerativo, sale de los impuestos y tributos que paga la ciudadanía. Y, por ende, este debería, pues, este, darse en retribución con una muy buena atención. Pero encontramos que sigue habiendo, pues, ese desinterés de parte del personal, esta falta de empatía, esta falta de compromiso para el desarrollo de estas funciones, ¿no? Entonces, esto pasa, sí, en la actividad pública y debería, deberíamos, este, ir cambiando y esto acorde ahora con la política de modernización en la gestión pública, que es la reforma que se está trabajando con un enfoque de atención centrado en el ciudadano, ¿ok? Este es el enfoque que se trabaja hoy, que se está trabajando y se está implementando, se pretende incluso implementar en todos los gobiernos públicos, ¿ok? Se ha iniciado ya, déjenme comentarles que se ha iniciado ya parte de esta reforma de la atención ya con, primero, con los talleres de capacitación, eso les voy a ir también compartiendo, con los talleres de capacitación de personas, sobre todo en las áreas o en las gerencias que tienen más alto índice de reclamos. ¿Ya? Entonces, si ha iniciado, estamos parte con la reforma de la política de modernización en la gestión pública, sí, se ha iniciado, ¿ok? Es un paso, es un paso. Sabemos dónde es que vamos a tener que trabajar, pero es un inicio, ¿ok? Es un inicio que de alguna manera abre luz para poder cambiar esa percepción en la administración pública, ¿ok? Entonces, yo quiero compartirles esto a manera de poder resumir un poquito los elementos del triángulo de servicio. Primero, nuestra atención tiene que estar centrada en quién, quién es el pilar, el usuario, el cliente o el ciudadano, ¿no? En esta representación gráfica vemos un poco la calidad de servicio que tiene que mostrarse el trabajo que desarrollemos en las entidades, ¿no? Un trabajo donde esté centrado en nuestro usuario, en nuestro ciudadano. Para ello, se van a desarrollar pues una serie de estrategias, ¿no? Y una de las estrategias que usted puede trabajarlo en sus entidades, ya sea como trabajador, como colaborador, ¿sí? Es poder desarrollar los talleres de sensibilización, los talleres de capacitación, las dinámicas y posteriori las evaluaciones. A veces es necesario poder llegar a este punto, ¿no? La evaluación. En la actividad privada se evalúa al trabajador en cuanto a la atención al cliente, ¿no? ¿Cómo se ha atendido? Se evalúa del 1 al 10, ¿cómo lo calificaría? En la actividad pública, no. No hay esa evaluación. Y creo que eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que falta que pueda generarse esta estrategia por evaluación donde el trabajador o funcionario público que probablemente lleve años de servicio, pues tenga una presión que lo van a evaluar de cómo está atendiendo. Entonces, ahí es donde vamos, sí, también a cambio y trabajar en cumplimiento a esta política de modernización en la gestión pública. No es que queremos llegar a evaluar a todo el personal y que se sienta presionado para que puedan atender, pero sí, es el camino para poder cambiar un poco la percepción del colaborador y trabajador y del funcionario público y generar una estrategia de cambio, de modernización, se va a tener que trabajar con índices de resultados, ¿no? Ya o la atención, todo se trabaja por resultados, por resultados, tiene que evidenciar, ¿no? Ah, ok, vas a atendido, hoy día has atendido al cliente, ok, ¿cuántos ciudadanos has atendido hoy día? Ya hay entidades públicas que durante todo el día atienden a uno o a dos, ¿no? Y esa es su productividad, y ese es el nivel de productividad, pero ahora se hace la evaluación por indicadores o de manera cuantitativa o por resultados, ¿qué significa? ¿cuántos ciudadanos has atendido hoy? ¿cuántas gestiones se han realizado de manera cuantitativa? Porque estamos trabajando ahora por nivel de productividad y centrado en el ciudadano, y de esa manera la gente, de manera interna, colaboradores, trabajadores, van a dar mejores servicios, van a prestar mejor su labor, sus funciones en las entidades, y de manera externa, la ciudadanía, los usuarios, los clientes, van a poder percibir que está habiendo un cambio en la entidad pública, ¿ok? a través de los sistemas públicos. Entonces, este trabajo de la modernización de la gestión pública con la atención al ciudadano está centrada, ¿no? Centrada en las personas buscando una calidad de servicio con eficiencia, con eficacia, con una mirada en el factor humano, en el factor humano, ¿ok? Y miren, nótense aquí en esta data de la Encuesta Nacional de Satisfacción a la Ciudadanía, donde nos muestran, Siete de cada diez ciudadanos satisfechos respecto a los trámites del Estado. Miren, nótense que cuando uno va a hacer un trámite a una entidad pública, el tiempo para poder ser atendido no te lo realizan, pues, en una hora, dos horas, ¿no? Cuando uno va a una entidad pública, hacer un trámite, una solicitud, hasta ya el día, ¿no? No, es que voy a hacer las colas, que me van a decir incluso que presente y luego tengo que volver otro día y otro día y no solamente es un solo día que pierde el tiempo, ¿no? Para poder hacer un trámite, ¿no? Hay ciudadanos que se demoran semanas, meses, ¿no? Y aún más, ¿no? Si es que el trabajador, el colaborador que ha recibido, ponte un documento, un expediente, se le trae su apela, ponte que se le pierde, ¿no? Entonces, viene el ciudadano y dice, oye, mira, sí, pero si estás esperando, no lo tengo, vuelvo a presentar, ¿no? Generando más incomodidad, más insatisfacción, más quejas en el ciudadano y en el cliente, ¿no? Es una realidad que tenemos, Tal cual también lo apreciamos en el video, ¿no? Y sí, regrese, llene el formulario y solamente de tal hora a tal hora y de tal día no, porque ese día no trabajamos, ¿no? Entonces, hay que buscar estrategias, ¿no? Hay clientes, hay ciudadanos, pongan la actividad pública, ¿ya? Hay ciudadanos que van a ir a las entidades públicas a ser atendidos y probablemente sean en esos horarios donde tengan su receso o hora de almuerzo o refrigerio, ¿no? Que es entre las doce y media, dos de la tarde o una, tres de la tarde y en las entidades públicas justo en ese horario es donde salen a almorzar, ¿no? No atienden, no atienden, ¿no? Tú vas, sacas tu permiso de tu trabajo y vas a la entidad pública para hacer un teléfono a poner ejemplo nada más. Vas, y encima que vas, te topas con una cola tremenda, ¿no? Y aquí cuántas horas vas a perder la cola. Y cuando te atienden, ¿no? Te dicen, oye, tienes que venir con este y otro requisito más, no tienes que hacer el pago, no, no, tienes que hacerlo por internet, hacer un, de tu, tu pre-registro, no les dan la información correcta y tienen que volver a venir otro día. Ahora, tenemos este, una herramienta que es, ya, este, añadido a esta, a esta realidad, ¿no? Que las entidades públicas han empezado también a actualizarse, ¿no? Han empezado a crear sus trámites virtuales, ¿no? Y aquí seguimos con la reunión, ¿no? Se ha creado el trámite, se permite tu DNI de manera digital o virtual, ¿no? Que ahí mismo, ¿no? Sobre todo esto para la población joven, porque tengamos que, tenemos diferentes tipos de población o ciudadanía, ¿no? Hay ciudadanos jóvenes, hay ciudadanos adultos, adultos mayores, probablemente el tema de la tecnología y el tema de la virtualidad ayude a la población joven en poder hacer un pago por el banco por transferencia, puedan descargar el app de la reunión de manera virtual y puedan recogerlo, ¿no? Ya no tendrían que hacer esas colas y pueda reducirse, ¿no? El tiempo de atención. Probablemente sean para ellos un poco de beneficio o incluso la población adulta, ¿no? Que domine un poco de ello, ¿no? Pero aquí tiene que pues a trabajarse también de manera descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Si estamos trabajando con una política de modernización de la gestión pública donde el enfoque es empleo en el ciudadano, tiene que trabajarse de manera descentralizada, no solamente la sede principal, sino trabajar por módulos, por campañas, ¿no? Para poder ir trabajando y acercándonos más a los resultados. Si ha trabajado, sí, hay experiencias de manera descentralizada, sí, ¿no? Hay los centros MAC, los centros de mejor atención a la ciudadanía, que ya se han empezado a trabajar primero a nivel de Lima, por ejemplo, en Lima trabajan ya con los centros MAC a nivel de departamentos, ahí los que están en Taz, Nampuno, Cusco, Llorá, todavía no están por los centros MAC, ¿no? Todavía no están difundidos. Y aquí tenemos también un mercado bastante interesante porque para esos centros MAC de mejor atención del ciudadano se van a requerir personal. Este caso tenga la vocación de servicio y que tenga una actitud hacia los ciudadanos, ¿no? Aquí va a haber los requerimientos, ¿no? Y no lo digo, no lo dice, pues, no lo digo yo, sino lo dice justamente las convocatorias que se están lanzando a nivel de Estado, a nivel de Administración Pública, ¿no? Entonces, es un sector también que está bastante, es nuevo, es nuevo, sí, y en que se va incorporando nuevo personal para el desarrollo de estas funciones, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Esta data como es que la ciudadanía, dice aquí, no solo la mitad de los ciudadanos se sienten informados sobre las gestiones que realizan, solo la mitad, incluso yo diría que menos de la mitad, menos de la mitad de la ciudadanía se siente informada. Ahora ya con la publicación, la difusión, la ley de transparencia, que tiene las entidades públicas y que tienen que difundir, ya la ciudadanía de alguna manera puede conocer cómo, qué es lo que se está haciendo, qué proyectos tiene, qué servicios brinda, qué productos hay, ¿no? Entonces, incluso la actividad privada que tiene un paso ahí es adelantado justamente en temas de información o difusión porque si no compartes, si no tienes comprendido este diario no puedes interactuar, ¿no? Y hoy estamos trabajando estamos trabajando con la interacción, con la conexión que haya entre el servidor y el usuario, con la conexión que hay entre la empresa y el cliente. Si no conectamos, no vamos a poder igual acercarnos al índice de calidad y excelencia que buscamos. ¿Qué nos muestra esta encuesta nacional de satisfacción a la ciudadanía? 41% de los trámites del Estado requieren tres o más interacciones para su resolución. 41% también colocaría más, ¿no? Más del 41%, ¿no? Que requieren que el ciudadano regrese a la institución. Regresa una para poder ver dónde está el documento. Siguiente visita para hacerle seguimiento al documento. ¿Dónde está? Siguiente visita para poder ver si ya está la respuesta o no está la respuesta, ¿no? Imagínense cuántas veces uno visita a una institución para poder ver la respuesta. Cuando usted presenta un documento, una solicitud a una entidad pública, regresa más, ¿no? En una sola vez es raro poder encontrar una respuesta. Y también a esta problemática va la reforma que va la política de modificación de una institución pública, ¿no? Poder hacer la simplificación administrativa, por ejemplo, para mejorar la atención. Entonces, ¿cómo vemos? Miren, haciendo un análisis de esta data de encuesta, haciendo un análisis de que estamos, pues, camino al conflicto de la modificación y que el trabajo que tenemos en la atención a la ciudadanía tiene que cambiar la percepción de la misma, ¿no? ¿Cómo está afectando al ciudadano? Problemáticas, ¿ah? Miren, colas larguísimas para ser atendidos, horarios complicados que les colocan, ¿no? De siete a cuatro de la tarde la atención, pero yo trabajo en la actividad privada y yo salgo a las cinco de la tarde. Yo ya no encuentro ninguna entidad pública abierta esa hora. Imagínense, ojo, horarios complicados. Entonces, aquí, la actividad pública tiene que sobrevivir para ti. Póngase en el lugar del ciudadano, del usuario, y desarrollemos, ¿no? Si hay que pagar un impuesto, un tributo, desarrollemos un trabajo de sábados o estendamos el horario, hagamos una rotación personal para que se trabajen dos horarios, probablemente, son generales estrategias, pero algo que nos hemos venido trabajando y se acostumbrado es que se mantenga un mismo horario, se mantenga las mismas condiciones y no tiene un cambio. Entonces, esta reforma va a trabajarse para limar esta afectación al ciudadano, ¿ya? Un tema de las colas largas, los horarios complicados. Atención solo en español. Somos un país pluricultural. Desarrollamos, tenemos una serie de lenguas, ¿no? No solamente es el español, tenemos quechua, tenemos aymarán, tenemos ayer la historia de callamín, ¿no? También, de la selva. Y tenemos que trabajar con una atención a la selva. En español, en diversos idiomas. Y eso también se está desarrollando como parte de los cursos también de capacitación que se brindan a los trabajadores. Es en poder llevar un curso en el que los trabajadores que dominan por su otro idioma, por ejemplo, el quechua, hay trabajadores en entidad pública que saben quechua, que saben aymarán, ¿no? Pero que no lo ponen pues en práctica, solamente lo conocen y ahí está y se enfocan en su trabajo. Pero bien podemos utilizar esas competencias o esas habilidades de dominar otro idioma en poder también plasmar a la otra en otro idioma, en poder dar una mejor atención, ¿ya? Recuerdo que en un viaje que realicé a la ciudad de Lima en el aeropuerto había una una señora que no dominaba el Espanol, dominaba solamente el quechua y no la entendían también ese tema del turismo. Yo nadie la podía entender de algo para decir cómo hacer cuál el vuelo o el vuelo ¿no? Por lo que había acompañada yo de mi bebé en brazos nos un diferencial ¿no? para acompañarla para ayudarla un poquito porque no estaba perdida la señora no había una atención ¿no? Y ahí me ponía el lugar no solamente la actividad pública está está viendo sino también la actividad privada y aquí también ha sido un análisis de que el tema de la interculturalidad de poder trabajar en diferentes idiomas hay que desarrollarse también de manera presencial solamente el call center hoy estamos trabajando por el call center los chat box que te hagan si deseas hablar en español marque uno si deseas hablar en techo marque dos te interactúan pero no solamente se trata de un consciente sino también de una atención personalizada y eso vamos a a conversarlo también en esta sesión dos con las atenciones personalizadas que también es un factor que nos va a ayudar para seguir mejorando nuestra atención al cliente a la ciudadanía y elevar los índices los estándares de calidad un ciudadano que tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver su problema tenemos que informar cómo resolver el problema como pasó en la en esta en este corto de esta película el mismo ciudadano me tengo que ir a una oficina no es tengo que regresar y buscar otra solución el mismo tiene que encontrar la respuesta y tiene que resolver el problema porque nadie le ayuda nadie le ayuda lamentablemente a veces como trabajadores ustedes no pueden solamente enseñirse su trabajo si tienen adulto adulto mayor adulto mayor sobre todo o personas en vulnerabilidad que estamos hablando de las personas con discapacidad que probablemente a veces no encuentren tengamos que guiarles orientarles cómo llevar una información cómo darle una solución a problemas acompliémoslo seamos parte de la solución y un ejemplo viene un ciudadano una entidad pública y quiere hacer y quiere hacer su trámite y le indico pero mira para hacer el trámite puedes realizar de manera virtual escaneemos los documentos ¿le parece? un escáner de documentos para subirlo en pdf y subirlo como archivo a las plataformas o mesas de partes virtual página web correo electrónico el que solicite la entidad usted puede ayudar 10 minutos en poder escanear armando una carpeta y ayudarle con el trámite y le dar el número del expediente para que haga seguimiento hoy a través de los smartphones porque somos una era digital una era tecnológica una era smartphone era vamos a ponerlo descargue un programa de escáner de ese documento está ahí ok déjeme ayudar para que no gase incluso el tema de costos ¿no? porque tiene que sacar copia de n y copiar el siguiente copia una serie de podemos ayudarle ok ayude sea parte del cambio escanele el documento mandarle el archivo podamos seamos parte para poder resolver este problema ok muchos ciudadanos a veces en costo hacen gastos absurdos ¿no? por requisitos que le solicitan la entidad pública o el trabajador público ¿no? no se está brindando atención ¿no? sáquenle copia ¿no? podemos nosotros como entidad pública no sacamos copias por ejemplo un problema hay que este genera un costo que probablemente no sea necesario porque ahora pedir el DNI por ejemplo la actividad pública incluso la actividad privada está ya conectada con la renieca ya con el DNI te jala está sincronizada ¿no? como parte incluso de de poder tener toda la data de información está sincronizada y ya no necesitas si ya tienes ya los ratos los los datos de reniec y le vas a volver a solicitar una copia de DNI ¿no? un gasto a veces es absurdo con la verificación de DNI y la información que tienes en el sistema te va a validar la información ¿ok? son a veces sistemas que podemos simplificarlos ¿no? pueden ser parte de un cambio ¿ok? solicitud de información que el estado ya tiene un ciudadano de frente a un problema que tiene que ir a cuatro instituciones en el mismo documento ¿no? también ¿no? a veces ya es un documento ya tienes que ir al Banco de la Nación que está en el centro y luego tienes que ir a la SUNAT la SUNAT queda pues en el otro polo de polo a polo vas a ir para poder ser atendido y aquí este problema también mira como parte de la reforma de la política de modernización de la gestión pública es que se han creado los centros ¿no? ya se están juntando RENIEC Banco de la Nación SUNAT SUNAT ya están en un solo lugar ¿no? ya en varios departamentos ya están entonces eso ayuda a que el ciudadano vaya y vaya a la entidad y tenga una mejor atención a la ciudadanía y que cambie la percepción y digo oh wow yo me voy ahí porque ahí están todas las instituciones juntas y me van a ayudar a tener una buena atención más rápida y con mejores resultados ¿ok? entonces las entidades públicas son variadas hay diferentes tipos de atenciones de registros y las que tienen mayor frecuencia para que puedan usted un poco conocerlo son el tema de consultas por ejemplo ¿no? ¿a qué va el ciudadano? hacer una consulta por un tema de una convocatoria o de un puesto de trabajo por pagos por un tema legal por un tema de alimentos por solicitar documentos o trámites administrativos en cuanto a trámites pueden solicitar un certificado de trabajo pueden solicitar su DNI partida de nacimiento antecedentes penales y policiales que pueden ir al poder judicial pueden solicitar a registros públicos una copia literal el carnet de sanidad en el sector de salud RUC la SUNA certificado son trámites a esto van y en cada uno de ellos se tiene que realizar una atención personal una atención con resultados ¿ok? de igual forma las entidades públicas se pueden ir para hacer pagos ¿no? y no solamente la entidad pública ahora tenemos varios agentes ¿no? pero se los pagos de servicio de agua alimentos autovaluos de manera miren cada uno será consulta el trámite el pago o el reclamo ya no solamente de manera presencial ahora también es de manera digital y virtual pero que es un proceso de cambio también para nosotros también los ciudadanos los clientes de poder utilizar también los digitales para tener una atención más directa más cercana ¿ok? entonces nuestro objetivo es mejorar los servicios en las actividades públicas ¿cómo vamos a mejorar? aquí está ¿ok? desde la administración pública vamos a ver esta reforma del estado tenemos a la presidencia del consejo de ministros que es la PCN que ellos han lanzado ya desde el 2013 y hasta la fecha se viene implementando el manual para mejorar la reacción de la ciudadanía es el manual que nos da una serie de directivas y que es de carácter obligatorio cumplimiento de las entidades públicas ¿no? no es algo opcional sino es de carácter obligatorio desde el 2013 que ha sido aprobado y en el 2015 que lo han actualizado y que esto tiene tiene carácter obligatorio su implementación se está trabajando ya en las entidades públicas ¿no? entonces parte de ellos son los capacitarios de capacitación inicial otra iniciativa que ha tenido es los planes de mejora en la calidad de servicio a la ciudadanía ya no solamente manual ahora los planes de mejora ¿no? cómo vamos a ir mejorando cada una de las situaciones del diagnóstico de las problemáticas en el centro público a través de un plan de mejora en el que se va a ir conociendo las experiencias de las entidades públicas y se va a ir trabajando para una mejora continua en la administración pública y en la administración privada trabajamos por mejora continua errores hay hay pero con una mirada hacia una mejora continua ¿ok? entonces desde algunas entidades públicas ya se vienen trabajando con la certificación ISO ¿ya? que van a responder pues al cumplimiento de objetivos y propósitos de los países la evaluación de la atención a la ciudadanía como es en el caso de por ejemplo más cercano ¿no? Chile Brasil Francia ¿no? que vienen trabajando con estrategias centradas en el ciudadano con modelos eficientes con programas que van a la mejora continua ¿no? y esto nos nos permite poder observar cómo ellos van obteniendo mejores resultados es decir no estamos trabajando porque al gobierno nacional a Perú se les dio la iniciativa de que haya pues atención a la ciudadanía tenemos que hacerlo ¿no? sino que ellos han observado por haber su colega que es de Venezuela pueda compartir también la experiencia de cómo ellos también vienen trabajando una política centrada en el ciudadano en cuanto a la atención a la ciudadanía ¿por qué? porque este problema no es solamente una realidad nacional es un problema a nivel en diferentes países ¿ok? es un problema en diferentes países ¿ok? entonces lo que sí en una de las sesiones compartía con una colega de República Dominicana que en la administración pública les hacían la bajo este esta estrategia del semáforo ¿no? rojo verde amarillo si la evaluación fue buena verde si la evaluación no cumplió con los no cumplió con sus expectativas rojo ¿no? el FIFA estuvo más o menos en color naranja ¿no? de esa manera ahí mismo se iba evaluando al trabajador público o al servidor público ¿no? entonces podemos trabajar podemos implementar sí también ese tipo de esquemas herramientas estrategias para la la atención o el servicio a la ciudadanía ¿ok? entonces ahí también miren en Brasil tienen el centro de atención al ciudadano nosotros tenemos como MAC y los tienen como CAC también ¿ok? entonces partir primero del manual quiero hoy compartirles primero la norma técnica para la gestión de la calidad de servicio en el sector público ¿qué nos dice la norma técnica? la norma técnica ha sido aprobada hace poco nada más en noviembre de 2022 con la resolución 011 de la Secretaría de la Secretaría de Gestión Pública ¿qué nos muestra esta norma? nos muestra que la calidad de los servicios en el marco de la modernización de la gestión pública tiene implica una transformación de los enfoques y las prácticas que hemos venido trabajando en el Estado transformación ¿no? que podamos cambiar hábitos que podamos cambiar actitudes y que podamos generar el valor público ¿ok? y el valor público que trabajamos es poder trabajar conociendo cuáles son las necesidades conociendo las expectativas que tiene el ciudadano para llevarse una mejor experiencia ¿no? para ello se van a realizar una serie de conductores ¿no? en el trato profesional en la información que se brinde el tiempo de atención ¿no? y los resultados de gestión que hoy estamos trabajando en un enfoque por resultados la accesibilidad de la información con la ley de transparencia y sobre todo con la confianza ¿ok? entonces estos conductores que van a impactar que van a ayudar que van a sumar para lograr la satisfacción de las personas es lo que vamos a trabajar y está dentro de la norma técnica de de la entidad pública ¿no? de los servicios públicos y que está respaldado pues por la presidencia de consejos de ministros y por la secretaría de gestión pública vamos a desarrollar a través de tramos procesos ¿no? no es nuevamente acá no es algo que es inmediato sino es un proceso talleres de sensibilización y capacitación ¿no? implementación y estos talleres no es pues lo realizo hoy día y ahí queda ¿no? evalúa la gerencia o la área que tiene más alto índice de quejas no lo van a trabajar por periodos ¿no? tramo 1 será en este año el tramo 2 será para el 2024 el tramo 3 para el 2025 ¿no? y ahí se van a ir evidenciando los resultados recuérdense que estamos sí con la con la política de evaluación de gestión pública y también esto trabajan con las políticas públicas que son políticas públicas al 2030 y en todas ellas se están trabajando con la atención a la ciudadanía o con un enfoque centrado en las personas con un enfoque de valor público con un enfoque de resultados ¿ok? miren en el tramo 1 están las entidades públicas que corresponden a los ministerios y organismos públicos ¿no? estamos hablando de los ministerios desde el poder ejecutivo ¿no? por ejemplo en el tramo 2 los gobiernos regionales locales los organismos de salud los programas proyectos están dentro del tramo 2 el tramo 3 que son las poder judicial poder legislativo por último ya las universidades o los gobiernos locales que no tengan tanta accesibilidad las zonas lejanas para poder ir implementando la norma técnica entonces esa norma técnica es carácter obligatorio también ¿ok? entonces ¿dónde se fue? oh nos hemos pasado listo ok entonces para esta norma técnica en la calidad de servicios hay un modelo ¿ok? que nos muestra la norma técnica miren lo que hace la presidencia del consejo de universidades y la seguridad de gestión pública aquí está la norma técnica aquí está el manual toma institución pública trabaja cambia implementa supervisa ejecuta para cambiar en el personal conoce primero ¿qué es lo que dice? miren esa estrategia en ese modelo primero conoce las necesidades y expectativas de las personas cada localidad cada región que ustedes estén tienen diferentes expectativas y diferentes problemas Cusco tiene un problema Pud no tiene un problema Tajna tiene un problema Alequipa tiene un problema Lima tiene un problema y tienen expectativas ¿no? Vamos a ver Lima tiene expectativas de seguridad ciudadana Tazna tiene una expectativa en cuanto a desarrollo económico Alequipa tiene una expectativa Cusco de igual forma y tiene necesidades ¿no? que tienen que ser atendidas ya sea en materia de salud en materia de seguridad en materia de educación en materia de trabajo agrario etcétera ¿no? son diferentes sectores que tienen expectativas y para ello hay que identificar el valor de servicio ¿ok? el valor de servicio a través de la gestión de las personas fortalecer ese servicio ya sea con el cumplimiento de la norma técnica ya sea por evaluación ya sea por incentivos incluso porque si tú cumples resultados es estar trabajando por incentivos para poder motivar un poco más también al trabajador o al funcionario la medición y la evaluación de la calidad de servicio mire este complemento o este modelo de gestión que nos muestra la norma técnica va a ayudar a descubrir a identificar a colaboradores trabajadores que van a desarrollar liderazgo y compromisos de alta dirección identificando solamente la vocación de servicio la atención a la ciudadanía oye mira qué interesante cómo trabaja Sonia trabaja en la entidad pública pero mira tiene conocimiento y experiencia pero mira cómo atiende el ciudadano cómo le brinda la información cómo le da las herramientas cómo tiene paciencia ¿no? qué bonito sería que eso esta definición sea también para cada uno de ustedes ¿no? qué interesante cómo trabaja Ana me gusta cómo trabaja trabaja tiene una muy buena atención a la ciudadanía la quiero para mi área Joel qué interesante cómo trabaja tiene una vocación de servicio atiende muy bien a los pacientes imagínese espero que esté en mi área ¿no? eso es lo que debe ese es el concepto que ustedes tienen que dejar esa es la huella que ustedes tienen que dejar en sus trabajos que estén desarrollando una función puedan decir me gusta cómo trabaja Jonathan me gusta cómo trata al cliente la paciencia que tiene la vocación de servicio la empatía que le pone ese es el concepto que tiene usted tiene que dejar una huella cuando ustedes trabajen en sus interlaborales la huella el factor diferenciador primero vamos a ver interno análisis propio tienen que dejar tiene que dejar esa huella y esa huella como un factor diferenciador o un nivel competitivo es su trato al cliente su trato como trata imagínense que están tratando a un familiar a su hermano padre madre amigo imagínense ese es el concepto que usted va a entender no de que haya o que hoy vino un conocido mío y porque es mi conocido yo lo voy a atender bien solo porque es mi conocido pero si no no fuera mi conocido no lo conozco no lo atiendo luego esperar que ese concepto cambie porque la administración pública se ha visto oye pero tú eres mi conocido porque eres mi conocido eres mi amigo eres familiar te atiendo bien te atiendo rápido te ayudo pero si no te conozco no te no te voy a atender bien o voy a demorarte en atender no te voy a dar salidas entonces eso tiene que cambiar tiene que cambiar a todos por igual conozca o no conozca a todos la mejor experiencia ya y no te sé incluso te gusta incluso tú no sabes porque como te has atendido todos por igual te puedes llevar gratas sorpresas gratas sorpresas y les puedo compartir ahí experiencias que he podido y doy fe que si tú brindas una buena atención al ciudadano tú le brindas la calidad humana que se merece puede abrirte puertas en diferentes sectores de diferentes áreas por eso traten a cada persona como si fuera parte de sí como si fueran sus amigos conocidos alguien al que estimen bien tratenlo bien denle la mejor experiencia denle la mejor información denle la mejor atención denle la seriedad denle los razonamientos ayuden vamos a ir creando pues la cultura de calidad de servicio eso es donde se trata ok entonces esta norma técnica con sus conductores trato acciones la actitud de servir el momento que brinden y entren en el bien o servicio el tiempo el periodo que va a invertir en poder dar esta atención este servicio que desarrolle usted le dice que el documento o el producto lo va a entregar por el día de mañana a primera hora cumpla 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 sus promesas si no si no conoce si no sabe la información qué información brindar averigüe pregunte indague no es que haya identidad pública a veces vas a encontrarte con personas y si eres nuevo todavía que no te van a dar información revise usted si usted en una entidad una empresa lo que uno tiene que es revisar manuales revisar la norma la directiva tiene que revisar resoluciones para poder dar atención de actual información ¿no? y esta información recuerda que tiene que darse en un lenguaje sencillo si tiene un ciudadano de una zona rural utiliza un lenguaje sencillo si tiene un ciudadano que que necesite información más completa ayúdelo complemente de lo que se le solicita ¿no? y decirle que el valor agregado ese valor que va a añadir a su trabajo va a ser valorado va a ser retribuido por el día tal vez no no hay de manera inmediata ojo porque hay algunos trabajadores oye pero durante años vengo trabajando atiendo bien y nadie me recompensa no la recompensa viene a través de una evaluación y ahora se está trabajando incluso por la meritocracia con la actividad pública que justamente es por retribuir reconocer conocimiento estas acciones porque la atención al cliente es acción ¿ya? es acción básicamente ¿ya? resultados de la gestión ¿no? de la forma correcta nivel de confianza la accesibilidad ¿no? que puedan ellos la facilidad que puedan tener para acceder a los bienes y servicios públicos que necesite la persona ¿no? entonces miren cómo la norma técnica nos da a los conductores de satisfacción aquí está vamos a cambiar la percepción de la atención a la ciudadanía ¿listo? ¿qué es lo que vamos a cambiar de manera obligatoria? trato profesional información tiempo resultado de gestión accesibilidad y confianza van a trabajar con estos conductores de satisfacción ¿a través de qué etapas? y también nos muestra la norma técnica ¿no? las condiciones previas la comunicación la ejecución y en control y seguimiento la comunicación va a tener que un equipo un área incluso para la atención a la ciudadanía donde se tiene que realizar la aplicación de la norma técnica de atención a la ciudadanía de calidad se tiene que aplicar las oportunidades donde se teste cuando se va a iniciar donde se va a iniciar a quienes se va a hacer en el taller el programa de sensibilización ¿no? la evaluación el modelo el seguimiento es necesario porque en las actividades públicas estamos acostumbrados ¿ok? implementamos un plan ya está la norma ya la norma técnica se va a implementar la norma técnica pero no se hace el seguimiento no se controla si realmente se está cumpliendo con los ejercicios se está cumpliendo con los estándares que se han plasmado inicialmente ¿no? entonces tiene que trabajarse la etapa de aplicación va con el seguimiento y control para poder acercarnos entonces entonces aquí se analiza un poco el estado de avance la implementación de la norma técnica vamos viendo ¿no? cómo se viene trabajando por los organismos por los tramos ¿no? el tramo 1 con los organismos públicos y ministerios se aplica se ha aplicado ya a 95 ¿no? entidades 164 organismos públicos que están programados de los cuales se están ejecutando senderos del ministerio 54 y organismos públicos 139 hay un avance de la norma sí ¿no? en la primera en la etapa de la planificación 19 en la etapa de la ejecución 26% entonces es un tramo que se tiene miren desde el 2019 estamos 20-23 que es a junio miren del 20-23 que ya debería terminarse en el tramo 4 en el tramo 4 en el tramo 4 quienes están los municipios locales todavía no están tenemos un retraso en el cumplimiento de la directiva ¿y qué es lo que está provocando el retraso? probablemente sea el cambio de autoridades la normativa la actualización y quiero con ustedes compartir y analizar la norma técnica para que ustedes la conozcan también y puedan ver qué dice la norma técnica de atención a la ciudadanía vamos a ver aquí está ya está la norma técnica de gestión para la calidad de servicios aprobada por la PCM la presidencia del consejo de ministros y la secretaría de gestión pública ¿ya? bien como nos muestra la normativa legal las bases que tienen los conductores aquí está miren el trato profesional la información el tiempo los resultados la accesibilidad y la confianza ¿ok? con el enfoque centrado en personas centrada en el servicio y generando valor público aquí está miren los componentes del modelo de la gestión de servicios dentro de las responsabilidades que compete el cumplimiento de la supervisión y la aplicación que compromete a la presencia del consejo de ministros las etapas de aplicación desde las condiciones de la planificación y ejecución y seguimiento y control cada una de las etapas y las priorizaciones y el impacto que tiene que tener ojo aquí las sesiones de uso obligatorio así como la implementación también el criterio tiene que ser de manera obligatoria y por resultados estamos trabajando con ese enfoque también por resultados en la atención a la ciudadanía ok entonces miren notas aquí más o menos de manera general cómo nos muestra esta norma técnica y que es de las entidades públicas lo tienen ¿ah? lo tienen ¿ok? por ejemplo aquí autodiagnóstico en la calidad de salud ¿cuál es el objetivo? para evaluar el grado de cumplimiento del servicio componente del modelo de gestión de calidad de servicios ok aquí nos muestra que un cuestionario para analizar un poco cómo tu trabajo ese autodiagnóstico de calidad de calidad de servicio con un diseño de las personas haciendo primero el análisis ¿no? y ahí evaluarán por la entidad no cuento con un diseño se está elaborando el diseño se está recogiendo las necesidades de las personas qué es lo que quieren ¿no? y ya está aprobado por ejemplo ¿no? y cuando es 3 y ahí colocarán a nivel de cumplimiento un máximo de 3 ¿no? 3 puntos ok entonces observaremos y el resultado se utilizará a nivel porcentual uno de los ítems que se ha plasmado ¿no? ya sea en el valor de servicio ya sea en el fortalecimiento ¿no? con el tema de la estructura organizacional las políticas planes evaluaciones a nivel de la medición de la calidad de servicio con respecto a si se está logrando la satisfacción ya sea a nivel de liderazgo y compromiso que son los elementos ¿no? los elementos de la norma técnica y la cultura de calidad ¿no? la cultura de calidad la medición a nivel de desarrollo de servicio entonces con su con los indicadores de 0, 1, 2 y 3 0 que no se ha avanzado y 3 que ya tienen aprobado o tienen la acción de mejor entonces una vez hecho este autodiagnóstico de la calidad de servicios se suma pues el puntaje obtenido y se obtienen los resultados ¿no? ya íbamos a ver los factos los factos que se llevan a cabo y el cronograma de actividades que van a tener que desarrollar como el plan de mejora tiene que ver con las actividades y otro es la guía de identificación y medición de necesidades y expectativas de las personas que también es un diseño metodológico donde se evalúa ¿no? el tema de la satisfacción con la población muestra además está trabajando con el autodiagnóstico primero ¿ok? entonces miren desde aquí cómo es que viene trabajando la norma técnica y te da todo esto ¿no? te da esto a las entidades públicas no es que las entidades públicas van a comenzar de cero no aquí está la guía para las entidades tienen los anexos que están en la norma técnica ¿ok? otro objetivo orientar las entidades públicas en la identificación del valor que deben producir los servicios que ofrecen ¿no? y aquí estamos trabajando con la generación de valor público ¿correcto? y aquí vamos a trabajar con los conductores trato profesional información tiempo resultado y accesibilidad y aquí el trabajo el trabajo es de campo ¿no? para ver cómo está qué es lo que deben lograr pues esa percepción de atención al ciudadano y que podemos satisfacer todas sus necesidades ¿no? ¿cómo lo vamos a ejecutar en el comparativo y el porcentaje también de avance ¿no? el segmento incluso la segmentación ¿ya? por población entiendes que nosotros atendemos a diferentes tipos de público no solamente es un público fijo ¿no? hay público de diferentes edades de diferentes etnes de diferentes situaciones entonces tenemos que hacer un buen mapeo ¿ya? ver aquí en la experiencia ¿qué acciones estoy haciendo? preguntándose las acciones ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy sintiendo? ¿ya? y para poder evaluar el índice de satisfacción de aquí es donde va a poseer la evaluación ¿no? el nivel de satisfacción que estamos logrando ¿ya? y otro de otro de otro herramienta también es el diagrama de afinidad ¿ya? también el complemento ¿no? ya con las preguntas que nos hacemos el qué por qué cuándo quién cuándo dónde ya que también es parte ¿no? y eso está en la norma que nos muestra con esta directiva de la reforma en la movilización de gestión pública ¿ok? entonces ya para terminar para que ustedes puedan conocer que esta política que está aprobada desde el 2013 también y centrada en el ciudadano buscando resultados en la atención al ciudadano busca que este estado moderno que esta nueva visión de estado pues se trabaje con que se preocupen por entender y responder las necesidades de los ciudadanos que se preocupe por utilizar de manera racional los recursos que tiene la ciudadanía son ellos quienes pagan impuestos y tributos y son ellos los que tienen que recibir una calidad adecuada en los bienes y servicios este estado moderno con esta nueva visión implica poder garantizar los derechos de igualdad de oportunidades que se pueda trabajar un gobierno abierto transparente donde hay una participación donde haya incluso el código de ética que podamos ir trabajando en toda la los trabajadores que van a estar a cargo de tener contacto diario con diferentes tipos de clientes y usuarios y cambiar esta problemática en temas de infraestructura en temas de gestión humana en temas de conocimiento en temas de producción es un proceso de reforma sí es un proceso de reforma no solamente a nivel de de funciones sino a nivel gerencial aquí el compromiso va desde las cabezas ya sea el presidente directorio ya sea gobernadores ya sea alcaldes ya sean autoridades va desde la cabeza el proceso de reforma si no hay intención de cambiar de poder hacer ese cambio de mejora de esa reforma la norma está en el proceso de la bandera pero este proceso de reforma va de manera integral a nivel gerencial a nivel operacional y a nivel funcional entonces esta administración pública con un enfoque por resultados con un enfoque de cambio de la ciudadanía con una mirada a sí misma de lo que puede ser con un trabajo articulado con un trabajo conjunto con una visión moderna centrada en el ciudadano utilizando de manera eficiente los recursos aprovechando la tecnología aprovechando esta esta era utilizando bien fiscalizando bien perdón que los trabajadores estén en una constante capacitación porque tienen que estar preparados tienen que estar preparados para brindar buena información para poder dar respuestas resultados y eso aplica en todo el cambio de la modernización desde las políticas públicas el presupuesto por resultados la gestión por procesos que es el tercer pilar el servicio civil servir que ya está con el factor humano y el último la evaluación la gestión del conocimiento y hoy estamos trabajando pues ya con el gobierno electrónico un gobierno abierto un gobierno interinstitucional que trabaje de manera articulada no solamente de manera individual sino que trabaja de manera conjunta y de esta manera vamos a llegar a esta gestión del cambio la modernización del estado es una gestión de cambio no solamente de manera individual sino de manera colectiva en todas las actividades en todas las actividades administrativas vamos a colocar ahí porque le iba a partir también administrativas operativas y gerenciales en las políticas en el presupuesto en la gestión en servir y en información a eso estamos apuntando con esta política de modernización en la gestión pública quienes somos parte de todo este cambio usted usted y yo somos parte del cambio se está invirtiendo tiempo el presupuesto para llevar estos cursos de capacitación es porque tenemos la intención de poder de mejorar de poder generar nuevas estrategias de poder aportar de poder generar el valor público de poder dar ese valor agregado en el desarrollo de nuestras funciones de poder lograr que con una perspectiva una percepción distinta a la que vino pero que sea positiva con un buen reflejo y que usted ya podamos dejar una huella una marca laboral a través de la actitud que usted brinde cuando tenga que interactuar con un cliente o un ciudadano entonces vamos a partir de esta sesión del día de hoy gracias a todos por su participación ahí de vista en el chat comentarios de Alexandra Isel Joel Ana Jonathan ya la coordinadora seguramente les está tomando nota de cada uno de ustedes ok y esa es la idea como dice Ana mejorar el servicio muy bien ok también para la casa de emprendimiento MIPEN así es muy bien muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra siguiente sesión en la sesión número 2 recuerden que estamos en una reforma público-privado hay una reforma y la transformación que se tiene como factor diferenciador y competitivo en la atención a ese nivel de competitividad muy bien muy buenas noches a cada uno de ustedes los dejo con la coordinadora Elisa si estás en sala y nos vemos el día